Cualquier instrumento internacional que protege los derechos humanos, véase Declaración Universal, Pacto Internacional, Convenio Europeo, o que fomenta la persecución y castigo de las violaciones de derechos humanos fundamentales, es un avance en sí mismo. Soy consciente de que mucha gente piensa que su efectividad no es plena. La invasión es a todas luces un crimen que está contemplado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. El Estatuto establece así como cuarenta y tantas o cincuenta modalidades o actuaciones que se califican como crímenes de guerra. Rusia, por lo que hemos visto, pues creo que ha trasvasado veinte o treinta. Luego, no hay duda, pero repito, va a ser imposible llevarlo ante un tribunal, ante la Corte Penal Internacional. El caso Pegasus es una profecía cumplida de Orwell, del gran hermano, ¿no? Como dijo en su tiempo el Tribunal Constitucional alemán, somos seres de cristal, transparentes. Ya no tenemos intimidad. En España, el sistema permite que un magistrado del Tribunal Supremo, ante una petición del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, pueda autorizar escuchas que llamaríamos prospectivas, es decir, a ver qué pasa, pero siempre en relación con el terrorismo y en relación con el crimen organizado o el narcotráfico. Yo he escrito ya hace mucho tiempo que en una democracia no caben cordones sanitarios ni líneas rojas. Ahora bien, en una democracia sí que cabe, pues, delimitar el espacio reservado para aquellos partidos políticos que tienen convicciones democráticas y que respetan, sobre todo, los derechos fundamentales de las personas. No es el caso de Vos. Como dice una cita de Borges, no nos une el amor, sino el espanto. Yo creo que no es incompatible gobernar en coalición con mantener la postura propia de cada uno. Y esto quizás sea un poco exagerado por la prensa, ¿no? Que les gusta decir que está a punto de romperse, o sea, que quieren convertir lo que ellos desean en realidad. Y esto no es así. Yo no soy politólogo, pero se ha inventado un concepto nuevo, llamarle espacio, espacio de Yolanda Díaz. Yo creo que eso es una construcción artificiosa. ¿Qué es eso del espacio? ¿Es un sentimiento que se agrupa alrededor de una persona? ¿O es un movimiento organizativo que tiene sus estructuras tradicionales, organizativas de un partido político? Yo, de momento, creo que los partidos políticos me parecen indispensables para la estabilidad de la democracia. Lo de Pablo Casado era realmente intolerable. Que ya caía en la chabacanería y en el insulto personal. Alberto Núñez Feijón no es de ese talante. Vamos a ver qué hace con el Consejo General del Poder Judicial. Ahora lo único que dice es bajar impuestos. Oiga, mire usted, eso como mensaje para la gente puede tener recepción. Pero eso no es realista ni es propio de un político responsable, que además está dentro de la Unión Europea. Hay algunos jueces que se creen que pueden controlar la política exterior del Estado. Lo cual es asombroso. Esto en Europa causa asombro. Por ejemplo, que haya un juez en Zaragoza que esté persiguiendo y quiere imputar al presidente del gobierno por haber traído al presidente de la República Saharaui a España. Y dice, oiga, mire usted, usted es juez. Usted no puede juzgar la política exterior. La política exterior se juzga en el Parlamento. Ha sido una concatenación de acontecimientos. Ya, vamos, toquemos madera, ya solo faltaría un terremoto o unas inundaciones catastróficas. Creo que al final, si hacemos una recapitulación, las cosas no se han hecho tan mal. Se ha llevado a cabo una campaña de vacunación que es de las más intensas que se ha hecho en Europa. Y para concluir con la pregunta, creo que el gobierno lo ha hecho aceptablemente.